Evangelio de marzo 24, 2017, del Santo Evangelio según San Marcos. Uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, El primero es, Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, Amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, Muy bien maestro, tienes razón, cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús viendo que había hablado muy sensatamente le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos del profeta Oseas. Esto dice el Señor Dios. Israel, conviértete al Señor, Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle, Perdona todas nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero. Ya no nos salvará Siria, ya no nos confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos, pues sólo en ti encuentra piedad el huérfano. Yo perdonaré tus infidelidades, dice el Señor. Los amaré aunque no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar. Los mandamientos del Señor son rectos, y los justos los cumplen. Hoy la homilía se llama Amar a Dios con todo mi ser, corazón, vida, fuerza y mente, pero también sentimiento, con todo lo que soy. Es muy interesante este momento en que el escriba le pregunta a Jesús. Hay unas diferencias muy sutiles que Dios en su misericordia parece perdonar. Cuando el escriba le pregunta ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús contesta citando primero que nada el capítulo 6 del Deuteronomio, del libro de Deuteronomio, pero Él lo hace citando la Septuaginta, es decir, la versión de los 70 en griego, que incluye algo más con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Inmediatamente adiciona Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él escriba, le dice, muy bien, pero le corrige al Señor. Aparentemente en dos partes, bueno, según él intenta corregirle. Primero dice, el Señor es único y no hay otro fuera de él. Ese también fue uno de los cargos, de hecho ese fue el cargo que ocasionó que ajusticiaran y asesinaran al Señor. Porque según esto, según la gente del Sanedrín, los escribas y fariseos decían que Jesús, no siendo más que un hombre, se hacía pasar por Dios. Pero también, el escriba le cita el Antiguo Testamento, el Deuteronomio 6, que es el mismo que Jesús había citado, pero la versión en hebreo. Y hay una pequeña diferencia. Dice, amarlo con todo el corazón, con toda el alma y todas las fuerzas. Ha dejado fuera esta expresión con toda tu mente. ¿Qué significa que Jesús hable de esto? Esto a mí me hace coincidir plenamente con nuestro concilio, sacrosanto concilio ecuménico, que si no mal recuerdo ya, desde el Nisea, se habló de cuáles eran las escrituras canónicas. Para la Iglesia Universal, la escritura canónica no es la masorética ni la astutgartense. Es decir, no son las escrituras en hebreo, sino el Antiguo Testamento en griego, la versión de los 70. Y cuando pensamos un poco más profundamente lo que está diciendo el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y lo que pasa es, podríamos explicarlo así, que la versión de los 70, al pasar el concepto del amor del corazón, Behol Levabejá, eso quiere decir con todo tu corazón en hebreo, ellos dicen, para el judío, entiende perfectamente que el corazón es el centro y la base de la persona. es su mente, es su sentimiento, es todo, su conciencia. Pero para aquel que habla griego, no solamente corazón se refiere a la cardía, que también es corazón, sino al nus, al conocimiento. y de ahí precisamente inclusive al ágape que es el amor, viene esta corrección, esta ampliación. Ya desde aquí Jesús nos está diciendo esto, ciertamente la salvación viene de los judíos, pero es universal. Las palabras tan hermosas que nos sirven tanto mientras vamos en este camino de 40 días de la cuaresma, son las palabras dichas a través del profeta Oseas. arrepiéntete, acércate al Señor, dile perdón a todas mis maldades, acéptame arrepentimiento sincero, ya no voy a confiar en los amigos, ya no voy a confiar en mi ejército, no voy a volver a llamar a Dios nuestro, ni a sentir que sea mi Dios, ni el dinero, ni el trabajo, ni el seguro, ni mi ciudadanía, ni nada de eso, sino sólo Tú, Señor. sólo en Ti encuentra piedad el huérfano. El Señor dice, mira, si tú te arrepientas, si tú te arrepientes, yo voy a perdonarte todas tus infidelidades, te voy a amar aunque no lo merezcas. Cosa tan hermosa, verdaderamente, cómo es nuestro Dios. Aprovechemos estos días que nos faltan de cuaresma para pedirle al Señor, Señor, perdóname, dame arrepentimiento sincero, profundo, para que pueda yo aparecer contigo en el trido pascual, para que pueda yo seguirte de corazón, para que así como yo me pides caminar contigo en el vía crucis, es decir, en el camino de la cruz que culmina con tu muerte en la cruz, también me pueda gozar de tu presencia resucitada en medio de mí en la víspera del domingo, en la vigilia pascual. Pero sobre todo, cuando me hayas llamado, me pueda, nos podamos regocijar contigo, Señor, en aquel día que no tiene fin, que no tiene ocaso, en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios les bendiga, hermanos.